Y faltando nada más que 15 minutos para las 18 horas en la República Argentina, vamos a compartir con ustedes a continuación un breve resumen con noticias internacionales de la Agencia EFE. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó el viernes en una feria comercial en la ciudad de Harbin, en el cierre de su visita de dos días a China, en la que ha buscado reforzar la relación económica de Moscú con el gigante asiático. Al disertar en la ceremonia de apertura de la feria comercial Rusia-China, el mandatario se felicitó por los vínculos bilaterales en materia de energía y prometió reforzarlos. Con el mundo en el umbral de la próxima revolución tecnológica, estamos decididos a profundizar constantemente la cooperación bilateral en alta tecnología e innovación y a aunar nuestras capacidades de investigación científica. Esto es necesario para asumir con confianza una posición de liderazgo y mejorar la competitividad de Rusia y China en la economía global del mañana. La alianza estratégica entre Putin y su homólogo Xi Jinping se ha fortalecido desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y las sanciones occidentales contra Rusia, que han convertido a Pekín en un sostén económico crucial para Moscú. China se declara un actor neutral en el conflicto de Ucrania y nunca ha criticado la invasión lanzada por Moscú a finales de febrero de 2022.